¡Junior! 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 ¡Demos la bienvenida! ¡Locando de los técnicos! ¡Junior! 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 ¿Está todo bien? ¿Chefcito dijo? ¡Junior! 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 ¡Jaudira! ¡Qué fabio con los técnicos! A continuación, el amo de la luz y la oscuridad, por el izquierdo es, Ed Trifche. Complementando la presia de los técnicos, este luchador de campaña internacional con ustedes, Panter, 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 Panter. A dos de tres caídas, sin límite de tiempo. A continuación, esta lucha, el siempre justo, que feliz, Ed Trino. ¿No tuvieron otros cinco pesos? Al mejor, ¿verdad? No mames. No traieron nada, señor, no traieron nada. Llevo ya entre estos. No traes nada, señor. No traes nada, señor. ¿Qué traes tú, güey? ¿Qué traes con mi hijo? Por eso lo tengo en el estelar. No sabe luchar, pero lo tengo en el estelar. Nada más para que no se ponga, repísame. ¿Ya? ¿Conforme? ¿Conforme? Nada más, nada más cumple con el teléfono negro. ¿Lo hizo? ¡Listo! ¡Listo! ¡Teux! 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 ¡Cxy! ¡Ay! ¡No, mami! ¡Morracho! ¡Morracho! ¡Morracho... ¡Morracho! Borracho este... Toda la estona que me afectan, güey! Mejor Ya me cansé de estar parado Yo también ¡Ya world,au! ¡Ya world,au! ¡Está world, céu! ¡Está world,� nên lo que otro, sailed, céu ! ¡Está world,llentí,ґri! ¡Ah ah! ¡Oh, о! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.